Novena a la Virgen de Luján Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor Dios Padre Omnipotente, que para honrar el linaje humano, y redimirle de la esclavitud de la culpa, en que por inobediencia de nuestros primeros padres había incurrido, quisiste que tu Hijo Unigénito se hiciera hombre, y en el decreto de la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Le previniste digna madre de tal hijo, y la hiciste madre de misericordia para todos los mortales. Mira Señor, con ojos de clemencia a todos los que nos valemos de la protección de tan divina madre. Y si a la consecución de tus piedades sirven de embarazo nuestras culpas, ya de todas las cometidas nos arrepentimos desde luego, y con verdadero dolor de nuestro corazón, nos pesa de haberte ofendido, y no de haberte siempre amado, siendo tú, bondad infinita, digna de ser amada sobre todo lo amado. Esperamos Señor, que te apiades de nuestra miseria, y que por los merecimientos de tu Hijo humanado, y por la intercesión de la Virgen María, a quien para hacer la digna madre suya, hiciste concebida sin pecado. Nos has de perdonar nuestras culpas, y que nos darás la gracia para perseverar en tu santo servicio, hasta el fin de esta mortal vida. Amén. Oración Inicial Purísima Virgen María, Madre del amor hermoso, abismo de gracias y poderosa medianera entre Dios y los hombres, por cuyas manos nos vienen del cielo todos los favores y beneficios que alcanzamos, y para darnos más lugar de impetrarlos, te hizo el Altísimo Dios portentosa en tantas imágenes tuyas. Como venera la piedad de los fieles, y con toda particularidad, en la que veneramos en el Santuario de Luján, humildes y confiados, te suplicamos Señora, nos alcances de tu Hijo una remisión total de nuestras culpas, la reforma de nuestra vida, y el remedio de nuestras necesidades, si ha de ser para gloria de Dios, tuya y bien de nuestra alma. Amén. Noveno día, estrella de la mañana Celestial Señora, milagro de la divina omnipotencia, por cuyo poder saliste del no ser al ser, resplandeciente aurora sin la nube, de la culpa a dar fin a la noche del pecado, y principio al día feliz de la gracia. No podemos negar que tu concepción fue para el mundo una hora áurea o de oro, que dio fin a los siglos de hierro, y principio a los dorados siglos, en que Dios empezó a humanarse tanto con los hombres, que llegó a vestirse del ser humano. Y si en todas tus imágenes te representas aurora, o estrella de benignas influencias, y en los que te veneran en la de Luján, derramas tantos favores, haz Señora, que nosotros que en ella te honramos, consigamos por tus ruegos, luces que nos aparten de la noche de la culpa, y nos mantengan en el día de la gracia. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Dios inmenso, fuente y origen de toda luz y claridad, que de las tinieblas de la culpa sacaste a María, resplandeciente como estrella de la madrugada, y comunicándole las calidades de aurora, empezaste a llover sobre el mundo favores y beneficios. Te rogamos, Señor mío, nos hagas partícipes de aquellos benignos y soberanos influjos que comunicas a los que veneran sus sagradas imágenes, y que nosotros, que veneramos con singular devoción a la portentosa de Luján, consigamos el remedio de nuestros males, el socorro de nuestras necesidades, el alivio de nuestras tribulaciones, el consuelo de nuestras aflicciones, el acierto en nuestras obras, y sobre todo, el bien espiritual de nuestras almas. Esto es, aumentos de gracia en esta vida, y en la otra, aumentos de gloria. Amén. Oración final Señor Dios, que por la inmaculada concepción de la Virgen María, preparaste a tu unigénito, digna morada, y por los méritos previstos de la muerte de tu mismísimo Hijo, la preservaste de toda mancha. Te rogamos, Señor, que nosotros, que veneramos el misterio de su santa imagen de Luján, merezcamos, por su intercesión, llegar a ti libres de la inmundicia de la culpa, y adornarnos con la primera estola de la gracia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.